Una puntita del tema que voy a hacer en estos momentos, ¿ya chicos? Bien, empezamos el tema, el día de hoy, es referente a las características de los seres vivos. Características de los seres vivos, ¿ya? Perfecto. A ver... ¿Qué son seres vivos? ¿Cuáles son sus características? Sus características son... A ver, mucho cuidado, a ver, estamos observando ahí una diapositiva donde la pregunta es, ¿qué es un ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Son aquellos organismos que están formados por una o más células. Los que tienen una célula, que son los unicelulares y más de dos células, los pluri o multicelulares. Ellos tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. ¿Cuáles son las tres funciones básicas de la vida? La nutrición, la relación, ¿no? Nutrición, relación y coordinación con el medio ambiente. Ya, no te olvides. Nutrición, perdón. Nutrición, relación y reproducción. Ya, son tres funciones básicas de la vida. Mucho cuidado con eso. Los seres vivos presentan cuatro características básicas. ¿Ya? La primera de ellas, tienen una constitución celu-celular. Como ya le dije, están constituidos por una o por miles de células. En el caso del hombre, está formado por millones de células. Las células difieren en tamaño, en forma y en función. Según el órgano que esté constituyendo o el tejido que esté constituyendo. ¿Quién sabe? Que la agrupación de células forman un tejido. Por ejemplo, el tejido epitelial que forma la piel tiene como función proteger nuestro cuerpo. Por ejemplo, la unión de tejidos forman un órgano. Por ejemplo, el corazón, el estómago, el riñón son órganos que tienen, que tienen funciones específicas en nuestro organismo. ¿No? Entonces, una característica, pues, de los seres vivos es su constitución celu-celular. Ya, no te olvides. ¿Ya? La segunda característica es que utilizan materia y energía. ¿No es cierto? Por ejemplo, nosotros utilizamos nuestros alimentos para poder producir energía, ¿no? Si no nos alimentamos, pues, vamos a morir, pues, no por falta de alimentos, ¿no? En los alimentos se encuentra la energía necesaria para poder, repito, desempeñar nuestras funciones, nuestras funciones vitales, ¿no? ¿Cuáles eran las tres? Nutrición, relación y reproducción. Ya no olvidemos las tres funciones vitales, la voy a tomar finalizando la clase, ¿ah? Bien. Presentan una estructura, una estructura bastante compleja, ¿cierto? Ya les digo, formado por células, tejidos, órganos y sistemas, ¿no es cierto? Y, por último, su función es controlada por un programa, un programa genético. ¿A qué se refiere un programa genético? O sea que nosotros ya sabemos que los genes, los genes son moléculas que transmiten los caracteres de herencia, de padres a hijos. Los genes son los que van a ver, van a controlar tu comportamiento, van a ser los causantes, causantes prácticamente de toda tu acción, de toda función que tú puedas desempeñar. Bien, chicos, no olvidemos entonces esas cuatro características básicas. Constitución celular, utiliza materia y energía, presentan una estructura compleja y su función es controlada por los genes, ¿cierto? Bien, a continuación, algunas características adicionales. La irritabilidad. La irritabilidad es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de sus ambientes internos o externos. Por ejemplo, los animales a través de los órganos de los sentidos perciben estímulos externos y los internos. A través de receptores de temperatura, dolor, etcétera. Entonces, la irritabilidad es una función muy importante, ¿no? En los seres vivientes, ¿ya? Irritabilidad. La adaptación. La adaptación es la capacidad de los seres vivos para reacondicionarse a los factores del medio, ¿no? La adaptación es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras, tamaños, colores, comportamiento. Por ejemplo, para que un animal se adapte a la selección natural, la evolución, ¿no? La evolución es, a través de muchísimos años, el ser viviente se ha ido adaptando a su presente, a su medio, ¿no? Los que mejoran se han ido adaptando, lógicamente, son los que han supervivido, ¿no? Los que hasta ahora han ido subsistiendo. Por ejemplo, el zorro come algunos ratones, dice, ¿no? La población de ratones blancos es mayor que la de ratones negros, por ejemplo. Blanco, negro, negro. Luego, el zorro ve mejor a los ratones blancos y los caza más fácilmente. Y luego, los ratones que se adaptan se reproducen, se reproducen más ratones negros, ¿no? Entonces, vean cómo se van adaptando los animalitos, ¿no? Entonces, al encontrar seres que ingieran, por en este caso, a menos ratones ingieran, entonces, lo que esos ratones van a subsistir. Entonces, la adaptación, repito, es progresiva, ¿no es cierto? La reproducción. Alumnos, la reproducción, todos los seres vivientes se reproducen de una u otra manera, en forma sexual o asexual, ¿no? La reproducción es, pues, el proceso por el cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos. ¿Ok? Bien. Existen dos tipos de reproducción. La sexual, que es donde hay participación de gametos femeninos y masculinos, los que al unirse se van a fecundar y van a originar un huevo o cigoto. Este huevo o cigoto va a seguir evolucionando hasta dar un nuevo individuo. La reproducción sexual puede ser externa e interna. ¿Cuándo decimos que es externa? Por ejemplo, cuando la unión del esperma y el óvulo, ¿no? O el óvulo se producen fuera del cuerpo. Por ejemplo, los peces y los anfibios, ¿no? Ahí están ustedes observando los peces, hembra y macho, ¿no? Como el peces, hembra, elimina una gran cantidad de espermas y la hembra gran cantidad de óvulos. Esos óvulos y espermas en el agua se van a fecundar para dar lugar a nuevas especies. Igualmente, los anfibios, ¿no? Como el macho deposita espermas donde están los óvulos y se van a formar nuevas especies, ¿no? Renacuajos, etcétera, etcétera, hasta convertirse en un anfibio adulto. La reproducción sexual interna, como su nombre lo dice, es la unión del esperma y el óvulo, pero se producen dentro del cuerpo de la hembra, en este caso. Por ejemplo, los mamíferos, las aves, ¿no? Los hongos presentan reproducción sexual y asexual, ¿ya? Porque hay hongos hembras y machos, no te olvides esa partecita, ¿ya? Reproducción sexual y asexual presentan los hongos, ¿no? Los hongos. Los mamíferos, como todos sabemos, ¿no? Por ejemplo, las aves, ¿no? Depositan los espermas en el interior de la hembra, ¿no? Esa es reproducción sexual interna. Ahí está el conejo, ¿no? Reproducción sexual interna. Sí, ya es un mamífero, Peter. Reproducción asexual. Es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos o células reproductoras. Esto es empleado por organismos menos evolucionados, ¿no? Bacteria, salga, levadura, protozoal. Ahí tenemos los ejemplos de reproducción asexual. Una fisión binaria, ¿no? La célula madre, la parte superior, que se divide en dos células hijas, ¿no? Esa flecha vertical, ¿ven? En la célula madre está indicándome que se dividen en dos células hijas, ¿no? Las bacterias presentan este tipo de reproducción, por ejemplo. Por gemación, ¿no? Miren bien, una hidra, por ejemplo, una hidra, como va formándose como una yema, ¿ven? Como una yema en la parte superior, la yema se desprende y esa es una célula hija, ¿no? La yemita. Por esporas, o esporula, o esporulación, ¿no? En la parte interna se van formando una serie de esporas, ¿ven? Que luego van a salir al exterior. Los hongos, por ejemplo, se reproducen por esporas, ¿ya? Y por fragmentación, una estrella de mar, miren, como una parte de la estrella de mar, un pequeño brazo, ¿no? Ese brazo va a dar lugar a una nueva estrella de mar y vuelve a crecer, lógicamente, el brazo que se cesionó, ¿no? Entonces, son tipos de reproducción asexual que la presentan, sobre todo, los organismos menos evolución, menos evolucionados, ¿no es cierto? Bacteria, salga, levadura, protozoario. ¿Bien? Metabolismo. Todos conocemos el metabolismo, ¿no? Un proceso conjunto, un proceso por el cual los seres vivos transforman y aprovechan la materia y energía para realizar su función, ¿no es cierto? Estas reacciones químicas están reguladas por enzimas. Dos tipos de metabolismo conocemos, anabolismo y catabolismo. Muy importante, ¿ya? Miren, el anabolismo dice construir, o sea, reacción de síntesis donde se consume energía, se consume. Es un proceso por el cual las sustancias más simples se convierten en otras complejas. Por ejemplo, ahí estamos viendo el anabolismo, ¿no? Tres sustancias simples, o moléculas simples, ¿no? Rojo, celeste y verde. Tres sustancias simples, ¿no es cierto? Por consumo de energía, se unen y forman una molécula compleja, ¿ve? De sustancias simples a moléculas complejas, ¿no? Cómo se sintetizan sustancias y utilizan energía. Ese es el anabolismo. Y el catabolismo es lo contrario, ¿no? Se oxidan los nutrientes que el organismo usa como combustible. Por ejemplo, carbohidratos, grasas y proteínas generan energía y productos de desecho. Miren, alumno, en el citoplasma celular existen unos organelos que se llaman mitocondrias. En el interior de las mitocondrias hay depósitos de glucosa. Su fórmula química es C6H12O6. Esa es la glucosa. Al ingresar oxígeno, o sea, O2, se desprende una reacción que es CO2, dióxido de carbono, más agua, más energía en forma de ATP, adenosín trifosfato, ¿no? O sea, el catabolismo va a producir energía, ¿no? De sustancias, de sustancias complejas a sustancias simples, ¿ok? CO2, agua y energía. Ese es catabolismo. Acá hay desprendimiento de energía, no te olvides, ¿ya? En el catabolismo. Repito, proceso que transforma a sustancias más complejas, ¿ves? En sustancias más simples, ¿no? La digestión es un proceso catabólico. Ahí tenemos catabolismo, ¿ves? Una molécula compleja, rojo, azul y verde, ¿no? Desprende energía y se descompone, ¿ves? Rojo, azul y verde. Son moléculas simples, ¿no? Moleculas simples. Lo contrario al anabolismo, ¿no? Lo contrario al anabolismo, ¿ves? Ya en el anabolismo hay absorción de energía y el catabolismo hay desprendimiento de energía. Miren las flechitas en el anabolismo. Esa flecha hacia abajo significa absorción de ATP, de adenosine trifosato. Y en el catabolismo hay desprendimiento de ATP, de energía. Esa es una diferencia entre anabolismo y catabolismo. ¿Me puede decir una diferencia ustedes, ya? El crecimiento. El crecimiento es otra característica, alumno, de los seres vivos. Todos tendemos a crecer, ¿no? Los seres vivos aumentan progresivamente de tamaño hasta alcanzar los límites característicos de su especie, ¿no? Gracias a la utilización. Profesor. 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 Gracias. 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 No se olviden de presentarme la actividad, hay fecha de entrada y de salida. No se olviden de hacerme su actividad. Una pregunta, lo ha dejado por foro. Ponemos la respuesta uno y la letra, uno y la letra. ¿O lo copiamos todo y solamente lo subrayamos? Es para marcar, las diez preguntitas es para que ustedes lean y hay cuatro alternativas para que ustedes marquen la alternativa correcta, ¿ya? Pero profesor, usted lo ha dejado por foro. Por foro no se puede descargar. O sea, ponemos en responder la número uno en la A, ¿así ponemos? Claro, claro, hijito, claro, claro. Así ponlo, ¿ya? Sí, profesor, si se entendió. Ya, hijito, ya, muy bien. Nos están moviendo, entonces, chicos, no se olviden su tarea, ¿ya? Ya, profesor, hasta luego. Ya, hijito, nos vemos. Chao, nos vemos, chicas. Chao, chao. Chao, chao, ven, nos vemos. Un abrazo, nos vemos. Ya, hijito, nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.